Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Venimos ya hace unos días trabajando con el equipo local de La Marque, de todo el Alto Valle y el equipo de la provincia, trabajando intensamente en poder controlar este brote. Inicialmente se hizo el diagnóstico del brote, pudimos determinar el origen, sabemos que es un brote importado de personas que viajaron a Bolivia y determinar incluso el virus y poder, conociendo el virus, saber todo el recorrido que hizo y saber que ese virus nosotros no lo teníamos. Si todos nos vacunamos, el virus no se disemina y por eso nosotros tenemos la vacuna en el Calendario Nacional de Vacunación desde el año 98. Está incluida en dos dosis, al año de vida y al ingreso escolar a los 5 años. Esto era una comunidad de difícil acceso, que no estaba vacunada por sus creencias, pero gracias al gran trabajo que se hizo desde el hospital y el área programática, se logró acceder, se hizo el diagnóstico, se vacunó y el brote se pudo contener. Así que bueno, ahora estamos trabajando con todo el equipo de inmunizaciones y epidemiología para poder también demostrar, como te contaba, que nuestro país está libre, ahora tenemos que poder demostrar que realmente ese brote se interrumpió y que no se nos escaparon algunos otros casos. Así que bueno, ahora estamos en esa tarea. Es un brote de sarampión, una enfermedad que en la región está eliminada desde el año 2016, que Argentina no tiene casos endémicos desde el año 2000 y que obviamente es prioritario para el área de OPS y de inmunizaciones acompañar a la provincia, a la Nación en estas actividades. Habló del seguimiento, ¿cómo continúa ahora el trabajo? Porque tenemos entendido que viajan a Valle Medio. Exactamente, sí, vamos a, digamos, tenemos la agenda acá que nos ha armado el equipo de vigilancia y de inmunizaciones de la provincia. Probablemente vamos a ir a visitar a los equipos técnicos más a nivel local, a la localidad de La Mar, que probablemente vamos a estar en contacto con estas poblaciones para obviamente seguir trabajando. Y ahora queda un trabajo de, digamos, de cerrar este brote, ¿sí? Y que, digamos, hay muchos indicadores que la provincia y que se tiene que trabajar para ver que no nos quede ningún caso, ni, digamos, ni un brote silente en el cual pueda traernos problemas posteriormente.